10 de la mañana, 22 minutos en toda la República Argentina, 12.9 la temperatura actual. Nos vamos a Viedma con la información, ya estamos en comunicación con nuestro próximo protagonista, está Rodolfo Artola con nosotros, que es subsecretario de Integración Social de la Municipalidad de Viedma, porque se dieron a conocer dos programas que están buenísimos. Uno tiene que ver con Viedma Rural y con ampliar la posibilidad de encontrarnos con productores y capacitarlos y acompañarlos, y otro tiene que ver con recorrer varios. Pero le voy a preguntar al protagonista, Rodolfo, buen día, Mario Musalero te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Mario, saludos a vos y a toda la audiencia de Patagonia. Bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana, y como decíamos, programas que tienen que ver siempre trabajando con la cercanía de la gente, con acercar, con llevar, con trasladar el gobierno, salir de los edificios y llegar a distintos lugares, barrio, y ahora también todo lo que tiene que ver con la zona rural de Viedma, ¿no? Sí, desde el primer momento, el Intendente Pedro Pesati, cuando nos pidió que armáramos este área, que es nueva, que es integración social, y le buscáramos el enfoque, él nos pidió que generáramos un espacio de oportunidades, de cercanía, de empatía, y desde el primer momento hemos intentado generar programas que vayan detrás de eso, ¿no? Así que, tanto Viedma Rural, que es un espacio, una mesa de diálogo entre los diferentes actores que hoy existen en el ámbito de las actividades rurales, elegido de Viedma, pensamos en ese espacio, en un programa de capacitación con programas de oficios vinculados a las actividades rurales, que sirva fundamentalmente para llegar a los vecinos y vecinas de esa zona, y también incorporarlo a los que se encuentran en la zona rural, en la zona urbana, ¿no? Así que, contentos porque ya estamos prácticamente en la última etapa, ayer tuvimos una reunión muy importante en la EFA con todos los sectores, con el INTA, con el IDEBI, con la EFA, con el CEN40, y ayer recibimos justamente un llamado de parte de la agencia microregional del CREAR, también que se quiere sumar, así que, ahí a último momento, así que la idea es conformar esa mesa y a partir de allí retroalimentar este programa, que, como te digo, lo que intenta es buscar mano de obra, digamos, calificada, sabemos que hay muchas tareas para hacer acá rurales en la zona, y muchas veces se recurren a personas, digamos, foráneas, a grupos que vienen de otros lados, y nosotros creemos que con la necesidad de empleo que hay aquí, sería importante lograr cubrir esas vacantes con gente nuestra, ¿no? Así que la idea es trabajar en serio con la gente que sabe, por eso nos estamos sentando con todos estos protagonistas, que son los que conocen la actividad hace muchísimos años, y además aprovechar, aprender de algunas experiencias anteriores y no cometer los mismos errores, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir el trabajo, porque creemos que Vilma Rural tenga éxito. Vos sabés que estaba escuchándote y también imaginándome esta interacción, ¿no? Siempre hablamos de lo importante que son nuestros productores, de cuidarlos, de la verdad, de tener un valor agregado nosotros en el lugar donde vivimos, que podemos acceder rápidamente. Hoy nos encontramos con diversidad de productos que además son una salida económica, una gran salida económica para muchos productores, y que además otros exportan, y que nos están viendo de otra manera, y que tenemos instalados en nuestro valle inferior, valor desde frutos secos, pasamos por la verdura que es indiscutible el proceso que se está haciendo, muchos agroecológicos ahora, tenemos vinos, tenemos lácteos, la verdad que tenemos un abanico de posibilidades increíbles en nuestro lugar, ¿no? Y es ahí donde se apunta a darle este valor agregado, este granito de arena para darles más herramientas para su trabajo. Sí, sobre todo el recurso humano, y que sea de nuestra zona, y calificado, ¿no? Poder trabajar con todos estos organismos que tienen una capacidad de ofrecer diferentes calidades, las capacitaciones, con profesionales también de aquí de la zona, y generar una mano de oro calificada, ¿no? Que es importante trabajar en serio, porque obviamente los productores, cuando tienen que salir a buscar ese tipo de recursos, no lo encuentran, o no terminan de convencerse de que tiene la calidad que necesitan. Me explicaban en todo este trayecto, porque ya llevamos seis meses trabajando en esto para poder lanzarlo, porque lo queremos hacer con seriedad, y queremos que sea algo que perdure en el tiempo, que sea sostenible, que por ejemplo, si uno poda mal un árbol de frutos secos, quizás ese árbol quede varios años sin producir, y es una de las actividades más importantes, como bien decías vos, que tiene que ver con la exportación, con el mercado interno argentino, el tema de los frutos secos, que va tomando cada vez más fuerza y más volumen en la zona. Así que poder generar, por dar un ejemplo, una mano de oro calificada en la poda de ese tipo de producto, ese tipo de árbol, realmente sería una ventaja para la zona, que hoy no tiene, que tiene que buscar cuadrillas de otros lados, que vengan a trabajar aquí, con todo lo que se implica. Así que bueno, un poco, digamos, atar cabos de cuáles son las necesidades de la comunidad, la necesidad de la comunidad productiva, y hablar, como te decía, hoy con los que saben, hemos hecho varias reuniones virtuales, ayer hicimos una presencial, y obviamente con los protocolos del caso, y seguir avanzando en esto, que nuestra idea es, a fines de mayo, a principios de junio, ya empezar a trabajar con los primeros talleres estacionales, porque bueno, de acuerdo a la actividad, tiene su momento en el año, por el clima, por los tiempos de la producción, así que empezar con algunos talleres. Está buenísimo, la verdad que es una buena herramienta, una buena alternativa, así que vamos a estar atentos también, para ir recorriendo con ustedes en algún momento, y conocer también estos productores, que muchas veces pasan desapercibidos, y no sabemos los productos que tenemos, y no sabemos, y no conocemos las bondades que tenemos aquí, en nuestro valle inferior. Rodolfo, me quiero ir al otro tema, que también es de suma importancia, y tiene que ver con, esto de poder llegar a los barrios, de poder llegar con tecnología, de poder pensar, en que hay mucha gente, muchos vecinos, que no tienen el acceso que uno por ahí tiene, a internet, a la tecnología, a los distintos dispositivos. Contanos un poco, ¿qué es el programa ATM? ATM, bueno, es acceso tecnológico móvil, es una idea también, que forjamos, en función de estos desafíos, que nos plantea todo el tiempo, el intendente Pesati, con Mario Sánchez, en la secretaría, nosotros tenemos a cargo ahí, en nuestra subsecretaría, el programa Punto Digital, que después derivó en un proyecto propio, también, que se llama, Laboratorio de Proyectos Digitales, que lo que buscamos ahí, que jóvenes que tienen, digamos, algún proyecto, ya más complejo, que necesita más acompañamiento, lo puedan desarrollar allí, tienen acceso a toda la tecnología, a los insumos, y obviamente, al asesoramiento, de algunos capacitadores, y bueno, nos parecía que nos faltaba avanzar, en una necesidad, que fuimos descubriendo, que tiene que ver, con que todo, cada día avanza más hacia lo virtual, hacia lo informático, y hay mucha gente, que no solo no tiene acceso, a la conectividad, sino que no sabe, cómo realizar procesos cotidianos, que tienen que ver, con hacer trámites, a través de los portales, hacer todo tipo de gestiones, y hoy, con la pandemia, con los protocolos, que sabemos que todo, hay que hacerlo a través de grupos burbujas, que los turnos, a veces, son un mes, dos, tres meses, y sobre todo, para las personas mayores, o para los chicos más jóvenes, que no tienen acceso, a estas cosas, empezar a, a trabajar en eso, y se nos ocurrió, generar una especie de, de carro, este, que la idea, es que este carro, que es de, no es de un carro, digamos, que se lloró en un auto, ¿no? Es un carro, digamos, que se traslada, a mano, este, tenga la posibilidad, de mover, toda esta tecnología, a diferentes barrios, pensamos en las juntas vecinales, y, y poder llevar, ese conocimiento, enseñar, a los vecinos y vecinas, cómo utilizar, este, cómo utilizar una computadora, cómo acceder, cómo utilizar un, un celular, cómo utilizar diferentes plataformas, diferentes aplicaciones, algo, bien básico, digamos, que puedan, aprender rápidamente, y todo les resulte, un poco más fácil, en estos tiempos que corren, ¿Ya está todo listo, para que el carro empiece a circular? Nosotros estamos en la etapa, en este momento, hemos hecho un, un pedido a, a provincia, para comprar los últimos equipamientos, un, un aporte, este, pero sí, el carro ya está, gran parte de los periféricos, que se necesitan, la tecnología periférica, necesitan para esto, está, este, y también está el recurso humano, que se va a encargar, así que, solo nos faltan, algunos equipamientos, y, y, y la idea es salir también pronto, con esto, con estos protocolos, que tenemos hoy, de grupos burbujas, de nueve personas, más el capacitador, y, y bueno, estar, un mes, quizás, un mes y medio, en cada junta vecinal, y poder generar, este, este espacio de aprendizaje. Qué lindo, bueno, qué buena posibilidad, Rodo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y la mayoría de habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes, por, por difundir nuestro trabajo, y acercarnos todos los días, a la comunidad. Un abrazo, hasta luego, gracias. Sí, es bien, salud. El subsecretario de Integración Social, de la Municipalidad de Guiedma, Rodolfo Bartola, charlando con nosotros, aquí en Patagonia, 10 de la mañana, 32 minutos, 13 grados, cuatro décimos, la temperatura, 46% en la humedad. Haciendo Patagonia, de lunes a viernes,